Salmi presenta las más leídas de telereportaje de hoy miércoles 26 de mayo. Restablece se movió el horario en el transporte público, se mantiene restricción del 50% en el cupo de las unidades. Tabasco registra 106 contagios y cinco muertes por COVID-19 en las últimas horas. Aprueba Cabildo de Centro, licencia de Baristo Hernández como alcalde. Es una cuestión personal que todos podemos tener, atravesarse y bueno, yo espero resolverlo en 15 días. Cae letra G del Congreso de Tabasco. Mientras no caiga el edificio conmigo adentro, todo está bien, dice diputado. Mientras no se caiga el edificio está todo, o no estoy yo adentro. Anuncia Diosis de Tabasco, creación de nueva parroquia en Oxolotán, Tacotalpa. Ordena IEPC Tabasco que en 72 horas el PRI modifique su lista de diputaciones plurinominales locales. Atender problemas del drenaje y luminarias, las prioridades de José Manuel Sepúlveda en Centro. Los servicios municipales, agua, luz, drenaje, es obligatorio. Considera delegación de la Fiscalía de la República en Tabasco que la entidad no es catalogada como foco rojo para la elección del 6 de junio. Ninguna anomalía. ¿Algún foco rojo que pudiera haber? No, hasta ahorita. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el informe del presidente López Obrador por 100 días del tercer año de su gobierno incurrió en propaganda gubernamental. El tercer año del gobierno sí se llevó a cabo propaganda gubernamental personalizada. William Burns, director de la CIA, arribó a México. Se reunirá con Marcelo Ebrard. La refinería Deer Park tiene un adeudo de 980 millones de dólares, reconoce Pemex. En penales, el Villarreal se corona campeón de la Europa League ante Manchester United. Freddy Persa se queda a un paso de la final en la Voz Senior. Seguimos haciendo historia.